hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos cómo han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a hacer la reseña de este gorila cibernético ahí podemos observar gorila cibernético hecho por adventure force así es como luce este gorila cibernético prácticamente nadie lo ha reseñado muy poca gente lo ha reseñado este gorila cibernético yo cuando lo vi la verdad me gustó bastante me gustó bastante el material me gustó bastante la figura y bueno amigos no dudamos en comprarlo y bueno amigos vamos a ver la caja que dice adventure force dice brazo aplastante ciber mecánica abajo dice aplasta y golpea gorila cibernético mega monstruo articulado bueno amigos pues saqué este porque saqué esto de la de la desmonetización porque bueno amigos no hemos hecho vídeos como yo quisiera este esta figura prácticamente ya tiene un año que la compré y no la había yo presentado a presentar la caja dice adventure force aplasta y golpea gorila cibernético mega monstruo articulado y como pueden observar pues ya la caja ya está viejita vean esta figura prácticamente la compré hace un año bueno amigos vamos a retirar la figura vamos a ver la caja cómo está este hecha acá tiene todo esto acá dice adventure force acá tiene brazo aplastante ciber mecánica tiene la figura de la del gorila a plaza y golpea gorila cibernético como les dije pues ya la caja ya está viejita amigos adventure force acá tenemos acá dice en el año 25 la tecnología super avanza permitió a la humanidad volver al pasado y vivir entre los dinosaurios y la mega fauna con la tecnología dino control las máquinas las bestias y los humanos trabajan juntos como es posible para reducir la contaminación hasta casi al nivel cero los niveles de oxígeno aumentaron la flor y la fauna aumentaron de tamaño y finalmente se logró un mundo en paz autosustentable todo ello gracias a la supercomputadora conocida como la evolución la cúspide de los logros tecnológicos humanos hasta producirse la singularidad también conocida como el cyborg apocalipsis ahí tenemos una pequeña historia amigos que la verdad no la había leído desde que compré esta figura dice la sensible evolución diezmo a la evolución y esclavizó a todas las demás criaturas vivas controlando telepáticamente a los dinosaurios y humanos por igual y generando el efecto final una unidad militarizada especializada en cazar humanos y feroces dinosaurios para lograr la dominación total del mundo un pequeño grupo de invasores escapó viviendo como fugitivos en el nuevo mundo entre las fieras salvajes prehistóricas y el destino tecnológico pero los humanos sobrevivientes son fuente y voluntad es de acero uno de los compañeros dinosaurios domésticos y la increíble tecnología se vendrán y lanzarán un contraataque el enfrentamiento jurídico final pues vean todo lo que dice aquí esta caja ahí tenemos el brazo aplastante la ciber mecánica y vemos la figura porque la verdad que está bien chido aplasta y golpea gorila cibernético mega monstruo articulado debemos al mega monstruo amigos y pues de acá pues también tiene lo mismo ahí vemos y pues de acá también tiene lo mismo no al dios pues a lo que veníamos a la figura amigos acá la tenemos acá ya tenemos al mega gorila cibernético pues la verdad que está bien padre y sabrá bien me gustó bastante ahí lo tenemos vean la verdad que el material la verdad que está bastante bonito ahí tenemos los ojillos la nariz y vemos la boca con sus colmillos vemos el pelaje vemos acá la cibernética que tiene este gorila vean me gustó el diseño me gustó el la forma en que está hecho acá está el brazo aplastante que tiene eso su brazo pero cibernético ahí tenemos amigos el brazo cibernético y así está conformado nuestro gorila cibernético amigos acá vemos los pies los brazos que lucen bastante geniales acá vemos la articulación que se puede mover de un lado para otro y también podemos mover el brazo a 360 grados que me parece no hay sino pues ahí si se mueve todo acá esta articulación la cabeza que también se mueve de un lado a otro no me gustó mucho porque como que la cabeza quiero mucho o se aflojó tenemos no pues acá no se mueve y tenemos que se mueven también las piernas pero no levanta el pie más que así más que en esta parte en la parte de atrás vamos a ver cómo está conformado esta figura vemos la espalda del gorila la cabeza la espalda la espalda la espalda no se va a caer acá está pues así está conformado nuestro gorila amigos vean ahí está el perfil de este gorila y lo tenemos este gorilón cibernético tenemos muchas figuras todavía por presentar amigos figuras nueve citas que tenemos ahí todavía en su empaque pero bueno amigos estamos presentando poco a poco las figuras a mire tienen aquí como como para tener un arma algo así vean acá tiene algo acá como para sostener un arma y aquí también lo tiene vean la parte cibernética o el brazo aplastante vean la verdad que luce genial este brazo ahí está pues ahí está amigos esta figura no es bootleg es de adventure force este gorila aplastante brazo cibernético gorila cibernético brazo aplastante pues ahí está amigos espero que les haya gustado este video de este gorila aplastante gorila cibernético brazo aplastante ahí lo podemos observar lo podemos ver así es como luce nuestro gorila amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a abrir un paquete que compré en aliexpress este paquete es nada menos que de Godzilla contra Kong así es amigos pues compramos un paquetito lo dejé así como viene en su empaque y con esa protección que vienen amigos o sea para que vean si quieren pedir un una figura de este tipo en aliexpress puedan ver como viene este protegido bueno amigos pues vamos a abrirlo vamos a ver el paquete taran ahí está amigos el paquete de aliexpress de Godzilla contra Kong Kong from Godzilla Kong from Godzilla contra Kong el 2021 pues prácticamente estas figuras salieron en el 2021 bueno amigos pues acá tenemos ya nuestra figura de Godzilla contra Kong vamos a dar la vuelta y acá tenemos a la figura amigos pues aquí tenemos el empaque amigos de esta figura de de King Kong contra Godzilla y bueno amigos pues acá tenemos la figura así es como viene empacado y así es como viene en la caja acá dice Godzilla contra Kong vean todo lo pues todo el diseño de la caja amigos bueno para empezar el primero pues lo primero que noto es que pues la caja pues si está dice Monsterverse ahí dice arribita pues lo primero que vemos pues que la caja pues si la verdad es que pues si está bonita tiene algunos detallitos de aquí pero bueno amigos pues así es como viene esta figura en su caja y pues ya viendo el detalle de esta figura amigos pues si es un pues es una figura bootleg en su empaque pues se ve diferente no bueno pero amigos que les parece si la abrimos para que la podamos observar la podamos ver pues vamos a abrirla amigos ahí está el empaque pero bueno pues a lo que vamos es a la figura aquí lo tenemos amigos así viene bien empacado esta figura de Kong vamos a abrirla ya se le cayó ya prácticamente ya se le cayeron todo pero bueno ahorita lo vamos a poner pues amigos ya sacamos al King Kong del empaque y así es como luce nuestro King Kong amigos en este en esta protección que le ponen para que veamos la figura y vemos todo lo que tiene bueno amigos pues acá vemos a la figura de King Kong ahí la podemos observar la verdad está chiquita la verdad este no es muy grande la figura es pequeña ahí vemos para cambiarle la cara vemos el hacha y vemos tres pares de manos amigos pero bueno amigos vamos a abrir el King Kong lo vamos a sacar para que puedan observarlo lo puedan ver puedan disfrutar de cada parte que tiene pues aquí está amigos el King Kong vamos a sacarlo de su empaque acá ya lo tenemos vamos a retirar un poco esto para que podamos observar bien la figura aquí tenemos al King Kong amigos podemos observar que se le mueve su cara vemos esta cara que tiene la mandíbula abierta podemos observar que tiene diferentes articulaciones acá vemos la mano se puede girar se puede mover acá vemos que se puede girar 360 grados el puño acá podemos observar varias articulaciones amigos por ejemplo podemos ver la mano para arriba para abajo vemos algunas articulaciones acá tiene amigos por ejemplo se puede bajar un poco la figura igual con la otra mano pues tiene las articulaciones esta de 360 grados mueve los brazos mueve el codo se puede doblar el brazo completamente lo único que veo en esta figura pues que si se le nota un poco por ejemplo los hoyos al momento de de mover la figura presenta como unos hoyos ahí estamos observando el King Kong amigos las piernas también se pueden mover vean el esta articulación de la rodilla también el el pie se puede mover para arriba y para abajo tiene este para la rodilla para que se pueda parar o se pueda mover tiene este detalle es prácticamente un daño de batalla de esta figura de Kong pues ahí lo podemos observar amigos lo podemos ver ahí está vamos a enfocarlo ahí se enfocó bien así es como luce nuestro Kong amigos vean aunque tiene un poco de movimiento aquí este poquito pues si también se mueve tiene para hacerle diferentes cambios de movimiento para hacer una figura más dinámica y si es como luce nuestro King Kong amigos pues ya vieron en el en el paquete pues viene con un hacha vamos a mostrar el hacha acá tenemos el hacha amigos este el hacha pues no me gustó mucho está muy sencilla pero está muy bien pues diseñada vean todo lo que tiene aquí está la una espina dorsal de cochila amarrada vemos que es como un hueso ahí podemos enfocarlo viene como un hueso pedazo de hueso con la espina dorsal de cochila y viene amarrada con una liana y podemos ver que en este caso parece el cambio de manos acá tiene para que puedan sostener el hacha este King Kong ahí está podemos observar al King Kong ya con su hacha de batalla su arma de batalla también vemos este par de manos amigos para sostener también la la hacha en la otra mano ahí está vemos otra con el puño cerrado ahí está con el puño cerrado vemos otro par de manos con la mano entre abierta como haciendo así pues ahora sí que le ponga la mano las manos que les guste no quieren que la figura agarre algo pues le ponen la mano abierta aquí está aquí está la otra mano y tiene otras dos esta y esta también viene con una cabeza intercambiable amigos ahí podemos observar lo vemos de lejos la cabeza y bueno amigos se le puede quitar esa cabeza que tiene y le podemos poner esta vamos a ver si le cambia y bueno ya se la cambia hace un rato ya no me aguanté las ganas de abrir la figura y la abrí para verla cómo está y bueno amigos se le quita la cabeza de esta forma ok pues yo creo que no no se la vamos a estar quitando a cada rato porque pues la figura puede sufrir daños y acá se le inserta ahí está suena un clic y la figura queda de esta forma ahí está viene con su par de manos sus manos intercambiables su cabeza esta es la otra cabeza y viene con su hacha así viene conformada esta figura de King Kong versus Godzilla bueno amigos pues si a mí me preguntan qué tal vi el material pues pues les puedo decir que pues si no es muy buen material al menos si cumple con las expectativas ya que recordemos que es un artículo de Aliexpress es un artículo al parecer bootleg pues por el precio también no el precio es un poco más barato yo creo considero que es un buen pues un buen artículo hay muchos muy caros pero yo creo que si queremos coleccionar algo pues esta es una buena opción no gastamos mucho es una buena figura y pues acá tenemos esta figura que pues si no es muy buena en calidad pues nos puede servir para lo que queramos si es un niño pues puede jugar muy bien si es un adulto que te gusta poner tus figuras en alguna repisa o ponerla donde la puedas exhibir pues la verdad que está muy bien pues ahí está amigos ya le vimos este este rostro pero la verdad me gustó más el otro vamos a ponerlo porque tiene la boca abierta la mandíbula abierta y pues se ve más imponente acá como pueden observar tiene el hoyito donde se le inserta la cabeza pues yo la verdad si compran esta figura pues la verdad que les voy a decir que pues no no se la hacen cambia y cambia o quitándole a cada rato la cabeza porque pues se puede dañar la figura y ahí está amigos tenemos el intercambio de cabezas y así es como luce nuestro King Kong amigos espero que te haya gustado este video del canal abismo si es así pues deja tu comentario deja tu like amigos por favor no les quita nada dejar un like si no quieren dejar un comentario pues dejen su like solamente no les cuesta nada más que apretar ahí el botón de like para que este video llegue a más gente a más coleccionistas o a más personas que han visto esta figura y y no se han decidido comprarla al ver este video digan no pues si me convence no me convence y puedan adquirirla o pasar de largo con esta figura bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar este King Kong bootleg como ya lo pueden observar lo pueden ver es un King Kong cyborg acá podemos observar todo lo que tiene la verdad es que este King Kong ya tiene tiempo ya este ya tiene tiempo que lo sacaron y bueno amigos pues ya como les he dicho anteriormente no he no he hecho muchos videos he estado haciendo videos pues muy de vez en cuando y bueno esta figura ya la tengo desde hace tiempo ya tiene como más de un año que la tengo ahí guardada y vamos a presentarla en el canal abismo este King Kong cyborg pues así como lo ven amigos pues es una buena pieza pero pues ya está un poco maltratado porque así lo compré miren como pueden observar aquí pues ya no tiene sus colmillos y bueno la figura original viene con colmillos y acá lo tenemos vamos a ponerlo más cerca para que lo puedan ver ahí está ahí está el King Kong tiene sus ojillos este si tiene para si se puede prender amigos miren puede mover un poco la cabeza vamos a bajar la cámara para que puedan observar lo puedan ver pues es nuevo pero ya tiene pues algunos detalles que así este me llevó así me lo me lo vendieron como por ejemplo este ya tiene mucha pintura en esta ocasión pues vamos a presentarlo de esta forma pero bueno amigos vamos a hacer un custom vamos a repintarlo vamos a dejarlo bonito porque miren ya este pues no sé la pintura o se ve sucio no sé y acá lo tenemos amigos ya vemos aquí el daño de batalla de que le propinó el Godzilla acá vemos todo lo cibernético que tiene el brazo cibernético y acá lo tenemos la verdad que es un buen esculpido amigos es un buen esculpido todo esto que está aquí este me parece bastante genial acá tienen los cables vean tiene pues todo lo que que lleva su brazo cibernético esta figura aquí le estamos dando la vuelta y como siempre los bootleg pues tienen este este aparato para sonido tiene sonido y se puede este y se puede este prender los ojillos y acá tenemos este King Kong ahí está vamos a ponerlo bien para que lo puedan enfocar lo puedan ver y acá tenemos todo lo que tiene vean pues la figura es algo grande amigos vean acá tiene todo esto ahorita lo vamos a prender para que lo puedan observar lo puedan ver vamos a voltearlo del otro lado viene con una cadena sujetada por este brochecito la cadena pues es una cadena una cadenita vamos a prenderlo a ver si todavía sirven las pilas pero vamos a prenderlo aquí pues yo lo único malo que le encuentro en coleccionar figuras muy grandes es el espacio amigos porque pues la verdad esta figura pues es grande no tendrá no sé unos 18 centímetros un poco más o 20 por ahí vamos a prenderlo ahí está como pueden ver amigos todavía sirve sus ojillos cambian de color se le pone en verde rojo azul ahí podemos ver su oreja amigos su rostro vean su rostro de esta figura pues está algo pesadita amigos vean su lengua los colmillos como les dije se los rompieron yo le puse ahí algunos como especie de colmillos pero pues la verdad que no es lo mismo ya venía con los colmillos de esa forma vean el rostro este King Kong cibernético si le digo amigos les comento que pues es muy complicado este tener este tipo de figuras porque pues ocupan mucho mucho espacio y aquí lo tenemos amigos un poco pues ya dañado no sé si bueno para empezar así me lo entregaron ya me lo entregaron así luego a veces este por las prisas del del que vende los juguetes pues ya te los da orsiquial te los da al madrazo y bueno es una palabra que utilizamos en México para decir este pues al ahí se va no lo utilizan y bueno le echan ahí el spray o le echan la pintura y pues no logran a cubrir a veces todo este pues vamos a repintarlo amigos ahí tenemos pintura dorada hemos visto algunos algunas figuras con pintura dorada la verdad que lo usen bastante bien también le hemos visto que le ponen acá en estas partes que tiene aquí pues le ponen como su especie de alambres de colores todo esto bien pintado y la verdad que lo usen genial pues vamos a hacer un video yo creo que después presentando esta figura pero ya repintada amigos que miren la verdad que lo usen genial vean todo lo que tiene todo el detalle del pie por ejemplo vean esto el brazo que también me sorprende bastante porque es muy 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 bien detallado vean todo lo que tiene amigos y pues ya este como les dije ya tiene tiempo esta figura y pues me sorprende que aún todavía sirva pues ahí está amigos este bootleg de king kong con brazo cibernético es muy semejante al a la figura de de adventure force que compré que conseguí y que mostré apenas amigos si te interesa más este tipo de videos de gorilas o de king kong hay un video apenas que hicimos que viene también otro gorila con brazo cibernético y este pues este también es un gorila con brazo cibernético pero pues este gorila es este bootleg es un es un producto sin registro sin marca pero la verdad que está muy bien hecho estos artesanos del bootleg la verdad que están haciendo un trabajo espectacular un trabajo bastante muy bien bueno como todo no hay algunos que pues hacen los el bootleg muy muy sencillo muy pues muy feo pero pues de todo de todo eso hay cosas bonitas no lo feo lo lo bonito es lo feíto y bueno amigos pues acá presentamos este gorila pues si tiene articulaciones ya se me olvidaba comentarles pues mueve la como es un poco grande la figura pues si se dificulta un poco pero vamos a moverlo pues así como lo ven amigos mueve sus brazos ahí está vean mueve los brazos mueve los brazos mueve los brazos mueve las la cabeza 365 grados mueve las piernas y eso es lo único que tiene de movimiento ya que no tiene movimiento de acá de la cintura es brazos piernas brazos piernas y cabeza pues ahí está este bootleg amigos espero que les haya gustado si es así pues apoyen con un like para que estos videos del canal abismo pues vayan a otras personas a coleccionistas más bien que les interesa el mundo del bootleg bueno amigos pues nos estamos despidiendo espero que te haya gustado este video y nos despedimos con el rugido de king kong bueno amigos pues hasta luego y chao pásenlo bonito esto fue el canal abismo chino